Una de las celebraciones religiosas más largas del país ocurre en el distrito de Moche, específicamente durante la fiesta de San Isidro Labrador, fiesta tradicional que se origina en la colonización española y que mezcla la historia, la creencia, veneración y arte popular con una duración de 58 días y abarca los meses de marzo, abril y mayo. Aquí acompañando en la peregrinación de nuestro santo patrón, que se comenzó desde el día 20 hasta el 16 de mayo. Siempre generalmente estamos con todos los altareros, esperadores, porque de ellos es la fe y la devoción. Nosotros solamente cumplimos con administrar los bienes y las cosas de Isidro. Bueno, nosotros hemos esperado a San Isidro en la campiña de Moche y ahora he venido a acompañar a mi amigo Cruz John Top, que es amigo de colegio. Y bueno, muy contento porque yo he tenido la oportunidad de visitar a San Isidro Labrador allá en España, en Madrid con mi padre, hace aproximadamente 7 años. Bueno, nosotros vivimos ya casi 4 años como altareros y siempre lo clásico en estas reuniones es darle un compartir para toda la gente y una fiesta para el santo. Cuenta la tradición que la imagen de San Isidro por Fray Toribio de Mogrovejo y llegando al Valle de Moche en 1578, en su trayecto hacia Guaraz, donde finalmente estaba destinado. Fue entonces que al pasar por este valle, el religioso decidió dejarlo en el pueblo de Moche. Esta información es difundida por la hermandad San Isidro Labrador de la parroquia Santa Lucía de Moche.